No sé si vieron en mi reel que estuve presentando un poquito unas cositas como para que se vayan imaginando lo que se viene. Sí, para arrancar con los básicos en alambrismo. Básicos, manijitas, estas florcitas que creo que son lo más... y mostrarles otras opciones que hay para hacer, por ejemplo, más tipo margarita. Si la hacen más apretadita el lazo, les van a quedar flores más chiquititas. Bueno, lo vamos a ir trabajando. Por lo pronto les muestro, estas son tapitas donde están bien agarraditas como para usarlas de tirador. Esto no se sale. La verdad que es genial porque ustedes tienen sus especieros o sus latitas, le ponen un tirador que es absolutamente personalizado. Y nos facilita muchísimo el abrir la latita sin estar teniendo que tener mucho cuidado que no se rompa y demás. Mientras armaba un poquito la idea, porque todavía ese vivo no está hecho, se me ocurrió, para la que por ahí no se anima a arrancar ya con el alambre, una opción de algo bastante sencillo. Es sencillo. A ver, ¿vieron este tipo de carpetas anilladas que usan mucho los chicos en el secundario y en la universidad? Bueno, ahora se utiliza en todo. Cuando fotocopian un libro y lo mandan anillar, ¿qué tienen? Estos espiralitos acá al costado, terminan las clases y si no son apuntes importantes para el siguiente año, generalmente tiramos todo. Bueno, yo guardo, guardo, esto sirve un montón, ya vamos a ver proyectos hechos con esto. Pero hoy les quiero mostrar algo pequeñito, no me quiero ir por las ramas porque saben que tenemos 15 minutos. Bueno, tenemos los espiralitos. Hay de colores, tienen este problema, yo los guardo, pero tienen ese problema de que cuando se enredan tenés que estar... Bueno, para sacarlos de las carpetas, simplemente le cortan la puntita donde tiene hecha la traba que se hace con una pinza, la trabita que le hacen en los comercios para que no se salga, le cortan esa parte y después simplemente lo van girando y eso hace que salga de estos agujeritos, ¿sí? Lo van girando y ustedes van a ver cómo el anillado, el espiral en realidad sale perfecto. Con esto tenemos un montón de manualidades para hacer. Hoy les muestro una chiquitita. Mira, estaba probando formitas, ¿sí? Miren esta. Estos. A mí me pareció un encanto. No los tengo pegados y armados porque se los quiero mostrar. A ver cómo puedo hacer para que se vea. Estamos como con mucho brillo en este lugar, no sé si es la luz, la cámara. A ver si ahí es un poquito. Ahí, miren. A ver, miren. No sé, tal vez es una pavadita, pero a mí me pareció un encanto y podemos armar una cantidad de proyectos. Les voy a mostrar primero cómo podemos ir armando. Si tienen las espirales enteros, pueden armar distintas cositas. Por ejemplo, pueden agarrar uno entero, entero y armar, por ejemplo, una florcita así, que a mí me hace acordar mucho a las dalias. No sé por qué, ¿sí? En el medio le podemos poner botones, piedritas de collares. Yo preparé algunas como que se me escapaban, por eso, así como para mostrarlas, ¿sí? Restos de juguetitos de los chicos, una bolita de porcelana, por ejemplo, este con una bolita de porcelana en amarillo acá, por ahí puede parecer más una margarita. Se pueden pintar, o sea, es plástico, pero si utilizan pintura a la tiza o alguna pintura en aerosol, les va a agarrarlo más bien. O lo pueden dejar así, que tiene una transparencia preciosa. Bueno. Yo lo que hice mi sistema, después ustedes van a ir pensando en el de ustedes, agarré un alambre fino. No, no usen el de billutería, porque la diferencia, que esto después se los voy a explicar cuando veamos las otras flores, estos alambres de billutería, que vienen así, tan bonitos, metalizados y demás, si uno hace muchos dobleces, se quiebra. Este otro alambre, no. Este se usa en alambrismo para coser, ¿sí? Yo después les voy a dejar en comentarios exactamente nombre y medida. En este momento no la tengo. Yo lo pido en la ferretería como alambre finito. Y lo utilizan para coser en alambrismo, que es cuando unimos, enroscando el alambrecito y haciéndolas juntas. Bueno. Cortan un pedazo, puede ser un poco más largo, un poco más corto. Y este sería uno de los métodos que, la verdad, que es una pavada. Pasamos el alambre acá, ¿sí? Ven aquí. Y vamos doblando. Y van viendo la forma que a ustedes les gustó. Por ejemplo, si quisieran hacer una especie de capullo ahí, como si fuera un diente de león, ya pueden cerrar acá el alambrecito y dejarlo así. Por ejemplo. Y acá abajo le pondríamos una cuentita en verde, grande, por ejemplo, puede ser, que simule la partecita donde el diente de león se une en todos sus cositos. ¿Sí? Bien. Eso es una mané. Después, si ustedes quieren hacer una flor más cerradita, lo que tienen que hacer es, lo estiren así para atrás. Tiene que ser largo el resorte, si no, no pueden formar una flor así tupida. ¿Sí? Vamos a ver con este hasta dónde llegamos. Lo ponen así bien agarradito acá. Yo me manejo siempre con pinzas. Rosario creo que se llama esta pinza. Vamos tratando de unir. Pero no es solo unir, es apretar. ¿Sí? Entonces, cuando vamos soltando, esto se va uniendo. ¿Sí? Miren qué hermoso para hacer una margarita. Tenemos acá azucabito. Lo que tenemos que hacer acá es tratar de que nuestro espiral se una una punta con la otra. Porque una vez que se enredan, es re difícil que se suelte. De todos modos, si quieren, le pueden dar un puntito de pegamento acá abajo. Pero una vez que esto se enredó, una espiral con el otro, de un modo prolijo, ustedes lo van poniendo, ya está una parte de la florcita. Acá pueden, con silicona, pegarle una cuentita en el medio. Ahí les muestro. Porque, por ejemplo, este, al ser un espiral chiquito, me quedó muy cerradito para que genere el círculo. Entonces, no me va a quedar un espacio muy grande para poner la cuentita adentro con alambre. Entonces, la voy a tener que pegar. ¿Sí? En este caso, yo lo que hice fue, este alambre que era el palito, como acá, la volví a insertar para adentro, de paso a T, donde unían las dos partes del espiral, lo pasé hacia el medio, lo saco por el medio y les voy a mostrar. Ven, como si hicieran una especie de costura, tiran, y esto queda acá en el medio para poner una piedrita. Entonces, yo pongo la piedrita, la ubico ahí en el medio, vuelvo a enhebrar, traten de pasar entre el espiral, entre el alambre, ¿sí? para que le haga como una especie de costura. Una vez que hice esto, acá no va a quedar muy metidito para adentro, pues ya les digo, está apretadito porque el espiral era chiquitito, me estoy pasando de largo, tiré demasiado. ¿Ven? Entonces, cosemos la piedrita, la perlita, y la vamos a acomodando. Perdonen un poco la desplorijida, pero es que los 15 minutos llegan volando. Si no quedó claro, igual después me preguntan y lo volvemos a hacer más cerquita de la cámara. ¿Sí? Esa sería una opción de la florcita. Después, otra forma que tengo acá que les quiero mostrar, es cuando tienen poquito. Por ejemplo, cortan para hacer una flor grande, y es mucho, lo cortan y le quedan unos pelitos nada más. Incluso todos estirados, porque estos estaban como... Cuando uno va sacando el espiral, a veces, el espiral se deforma, ¿ven? Y pasa esto, y queda como... ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Los corté y dejé la parte que estaba bien y la parte que me había quedado estirada porque se me enganchó al sacarlo. Y formé una especie de capullito más chiquitito. Agarro acá, los aprieto bien así, ¿sí? Paso un alambrecito por acá abajo, junto a estos dos extremitos del alambrecito, fijándome que agarra lo mejor posible las puntas. Sí, es muy difícil enseñar cosas con el alambre así. Bien. Entonces, cuando soltamos, nos queda esta especie de capullito. Me parece una belleza, sinceramente. Acá podemos trabajar, por ejemplo, con estas piedritas... Estas cuentas, en realidad, no son piedras, perdón. Estas de madera. Depende del estilo que le vayan a dar al trabajo final. Uy, nos quedan muy poquitos minutos. Ven que genera como el capulloncito que tienen las flores abajo, ¿sí? Tienen que ser de agujerito grande porque no van a poder meter el nudito del alambre. Esto de plástico se moldea muy fácil. Incluso pueden darle un poquito de calor con el secador si quieren darle una forma en particular. Y después les quería mostrar otra cosita que pueden hacer es poner, por ejemplo, con hilos y sal o en este caso son pedacitos de arpillera que yo fui sacándole, ¿sí? Y le generan esto abajo y hacemos algo más rústico. Pueden cubrir todo el alambrecito y hacer todo el cabito de la flor o solamente esta partecita de acá. Prolijito, tapando la unión del alambre, ¿sí? Pueden pintarlo, pueden darle distintos tonos. A mí me parece que es como muy bonito y muy gracioso. Después ustedes ya van la inventiva de cada uno. Pueden unir varios como si fueran pétalos y armar flores más grandes. Supongo que también a través de esto podemos armar hasta animalitos, las orejitas de un ratón. En estos 15 minutos está difícil que les pueda mostrar todo eso. Pero lo que sí les quiero mostrar es que pueden hacer, por ejemplo, con algo así, sin el cabito, podemos hacer también algún tipo de trabajo sobre tapitas, ¿sí? En esta doradita no se va a notar mucho, pero puede adornar perfecto una tapita que ustedes tengan en algún frasquito. Por ejemplo, en este no pega, por eso no lo voy a poner con frasco y todo. Pero tenemos una tapita así y pueden trabajar arriba, ¿no? Entonces tenemos, vamos engalanando un frasquito. Y otra cosita que me pareció súper linda, que les preparé, pero rapidito, así a exprés, así que está sin pegar, es, por ejemplo, sobre un pedacito de madera, buscamos que los tonos sean armónicos, por ejemplo, fucsia, marrón, verde, tenemos que buscar en nuestra escala cromática. Recuerden, yo algunas cosas estuve mostrando, todavía no trabajamos con este tema a fondo, pero no es cualquier color el que ponemos para que quede bonito, ¿sí? A ver si les puedo mostrar ahí, yo no sé si se ve, les voy a subir una fotito y podemos armar algo muy lindo. Es un pedacito de arpillera, una casita, un moñito con los hilitos de la arpillera, pegamos bien, esto está todo para que ustedes lo vean así, yo les voy a subir fotitos, ponemos un ganchito para colgar, acá podemos poner home, paz, mi casa, bienvenidos, jardín, lo que se les ocurra. Y tenemos un hermoso cuadrito con, simplemente, unos espiralitos. Me parece que podemos de acá volar con las ideas para un montón de lugares. En alambrismo vamos a ir generando los pétalos de las flores con cada una de estas torsaditas, de estas vueltitas del espiral. Pero, el plástico yo probé de trabajarlo de la misma manera para hacerlo chato como el alambre, pero se me quebraron algunos. Entonces, me parece que en el caso de las flores chatitas, como esta, es mejor con alambre, ¿sí? Y hacer este tipo de flores chatitas, donde el pétalo queda redondeado, por ahí sí utilizaré este plastiquito. Bueno, espero que les haya gustado, es un tip express que va a ir, creo que en alguna sección de variaditos o de todo un poco, porque es una técnica mixta. Así que hasta luego, nos vemos. Gracias.